¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y esta vez en este video vamos a ver cómo sería la temporada perfecta, la temporada Chun-Li. Espera, ¿qué? Una temporada sublime, exquisita, que fluya sin ningún problema, que la única preocupación que tengas en tu cabecita es no tener suficiente tiempo para jugar y seguir grindeando. ¡Ocho pinches horas frente a la televisión y a la a mimir después! Recuerden que pueden usar el código gorilasobitico con doble L en la tienda y suscribirse para que Lana Rhodes les pegue el trompetón del multiverso y seguirme en mis redes sociales donde publico cualquier pendejada que se me ocurra o un meme robado. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el video. Comenzamos con el pase de batalla y no te voy a decir que aquí cuáles skins debería de tener porque al chile yo tengo la creatividad de un mono pero, pero, sí, te puedo decir que, güey, skins únicas y completamente nuevas. No que nos pongan todavía al primo del sobrino de la abuela perdida del caballero negro y también, importante, ya estuvo bueno de rellenos, también stickers que nadie usa, grafitis que, pues, oh sorpresa, nadie tampoco usa. O sea, pueden poner más bailes, más picos y mira, papá, la carterita de Epic Games se infla un poquito más. También estilos de las skins del pase, de esos moraditos, brillositos, chidos, pues, más accesibles. Es que hueva tener que jugar todo el día, todos los días y tener que comprar niveles a fuerza, obligadito, papá, para conseguir estilos. Güey, se supone que es para poder disfrutar de la temporada cuando yo completas el pase, para tener un objetivo, ¿no? Para tener a todos los morritos desclavizados a tu juego y que aún así no consigan el último estilo. Un ejemplo de esto, el más claro, la ultramamada que fue el agente Pili Dorado. Historia en el juego. Para que vean a lo que me refiero, ahí, güey, ahí les va el resumen de la historia de la temporada 5. Galactus le da en su madre al punto cero, se queda inestable y expuesto. Luego llega el Jonesy Tifu y dice, eh, papá, de aquí nadie se escapa. Y, pues, se va a buscar a los mejores cazadores de otras realidades para darle en su madre a cualquier gilipollitas que intente salir del loop. Y así va la historia. Es lo único que ha sucedido en tres meses sacos. Que sí, que llegan los de Street Fighter con sus grandes cualidades y habilidades. Pero, bro, llegan a la tienda, se roban tus ahorros y de ahí no vuelves a verlos. Pero el Pili robó más. No son relevantes para la historia, no cuentan absolutamente nada. Comenzaron muy bien el capítulo, ¿no? Con el agente del caos por allá queriéndose chingar a un clan. Después viene el plan de Midas. Pero de ahí fueron aflojando. ¿Y a quién no le gusta una buena historia? No nos vamos a mentir. Alguna cosita cada semana que si sale una marca jeroglífica satánica en Weeping Woods. Pues, estaría facha y causaría muchísimo hype para el evento final de la temporada. Las colaboraciones. ¡Fuuh! ¿Cuántas colaboraciones ha habido en esta temporada? Si no me equivoco, ¿ha habido 15? ¿Tal vez más? ¡Madre! La neta, están muy chingonas. De hecho, han estado muy bien hechas a comparación de las anteriores. Pero, pues, al final del día se terminan centrando más en las colaboraciones que, nuevamente, en la historia y el manejo del propio juego. Y, al final, el contenido que hay en las temporadas es... Otros juegos que no son Fortnite. Creo que una o dos colaboraciones por temporada sería suficiente. Y, ¿eh? ¿Epic? ¿Así es de The Last of Us? ¿Epic? ¿Guiño, guiño? ¿Y si mejor te tomo unos vergasas? Y así también nos dan chance de ahorrar. Porque con todo lo que le hemos metido al juego, pues, ya nos alcanzaría para una PC. Otro de los aspectos fundamentales para tener la temporada más mamalona que ha existido en todo Fortnite es el mapa. Sé de sobra que tú conocerás a algún panita que jugó una o dos temporadas del capítulo 1, pero siempre está chingando con que ese era el mejor mapa que ha existido. Y no es que el vato no sepa nada. De hecho, sabe algo bastante simple. El mapa anterior era bastante llamativo. Imagínate que en esta siguiente temporada hubiese un cambio tan chingón como para meter más biomas al juego. Estoy hablando de que en un momento podrás andar por el desierto, en otro selva, después te vas a la nieve, después a un bosque. Así como en el capítulo 1 estaría increíble andar con un surutuneado de un lado a otro del mapa. Saigo a la gica, bien prendida en la Toyota, todos andamos pelones. Andando de chill la mayoría de tiempo, aunque el mapa actual es bueno, después de haberlo explorado por dos o tres días, se hace bastante molesto. Ya que te sabes todas las partes, te aprendes los cofres, te aprendes las zonas secretas y hasta algunos cabrones ya se aprendieron dónde campear mejor para ganar esas partidas mientras están en clases en línea. Claro. Es por eso que el cambio de mapa es fundamental para que la siguiente temporada sea perfecta. Ahora lo hicieron bien, la temporada número 5 estuvo bastante fachera. El desierto, la entrada de muchas skins, de muchos cazadores. Pero imagínense muchas más cosas, con mejores biomas, con cosas un poquillo más versátiles por todo el mapa, con secretos, con alguno que otro guiño e inclusive con ciertos rasgos más representativos de la historia de Fortnite. Loot pool separado. Y para los que digan, ¡Lueye! ¿Qué es el loot pool? Ya te lo he dicho. A mí en español, te ruleo. El loot pool es el conjunto de objetos y armas que están disponibles durante la temporada. En esta season, el loot pool sería la escopeta de palanca, la táctica, la olla a presión, o sea, la charge, ¿va? Los bounce pads, la granada de choque, etcétera, etcétera. ¿Y a qué me refiero con que lo separen? ¿De un lado arena? ¿Del otro lado públicas? En públicas pueden meter todo lo que quieran. ¡Todo! Es más, estaría 20 de 10 que regresaran objetos viejos. La boogie para sacar los pasitos prohibidos, ¡va, va! El invierte tormentas, la pistola de mecha, todo lo que pueda ser las partidas públicas más caóticas. Que sí, que esté injusto, que te pueda caer un pinche tres ceratops del cielo, así como la temporada 10, ¡no pasa nada! Al fin y al cabo, las públicas están hechas pa' cagarse de risa con los compas. Pero después viene lo serio, el competitivo. Aquí, sí, nada de radios explosivas, las tirastructuras, aquí sí deben de mantener las cosas muy, muy justas, muy tranquilitas, muy equilibradas, ya que al ser una competición de habilidad, pues no puede llegar fan de Yelty 69-420 y sacarte a volar con el nuevo núcleo eléctrico de rareza exótica. Eso, eso sí está mal. Así que con el loot pool separado, se podría lograr la paz, la armonía entre los eternos rivales, entre los casuales y entre los tryhards apestosos. Así, todos vivirían felices por siempre. Las actualizaciones. Una hermosa etapa de amor y odio, ya que gran parte de la comunidad se hypea al pensar sobre qué vendrá de nuevo y otra ruega porque corrijan errores que suelen haber. Lo cierto es que las actualizaciones son bastante pesadas tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Por eso es que una temporada bastante buena, una chulada de temporada, debe de contener actualizaciones frecuentes. No solamente estamos hablando de skins, no solamente estamos hablando de arreglar algo que posiblemente no tenía por qué arreglarse. Muchas veces, Fortnite ha hecho actualizaciones y ha chingado algunas otras cosas. Hay cosas que me vale verga. Uno lo hace a su manera, ya como sabe y como quiere. Sí o no, la neta. Y tampoco digo que sea malo, sino que una actualización anteriormente se hacía porque se iban a meter nuevas armas, se iban a meter nuevos aditamentos, artilugios, alguna que otra cosita en el mapa que se vea fachera. Lamentablemente, los desarrolladores ya no se pueden arriesgar a tanto debido a que hay un séquito de personas que les encanta filtrar muchas cosas, muchas actualizaciones, archivos del juego y eso es bastante castroso tanto para los desarrolladores como para la comunidad que amamos las sorpresas, amamos no saber qué va a venir después. No nos gustan los spoilers, pero aún así dejemos eso de lado y pensemos en una temporada excelente en la que cada temporada meten un arma nueva, tal vez saquen una de la bóveda como ya lo mencionó Luigi en alguna parte del video y así y así, pequeños aspectos que le den un valor agregado al juego, que lo hagan un poquillo más vívido así como el mapa, así como las skins, así como muchos de los aspectos que ya tomamos en este video. De manera totalmente personal, a mí no me molestaría que la temporada durara 3 meses, 4 meses, 5, 6, un año, siempre y cuando hay actualizaciones lo suficientemente buenas como para mantener algo positivo en el juego, algo que logre que la mayoría de la comunidad se sienta atraída por la temporada en todo momento. Por mi parte ha sido todo, vuelvo a ser spam ninja, los veo por Twitch mis hermanos, todos los días hago streams, muchísimas gracias y no me voy sin antes agradecer a los patrocinadores de este video. 1xbet, la casa de apuestas más confiable con los coeficientes más altos y pagos garantizados. Recuerden que si utilizan el código gorila soviético a registrarte en esta página, podrás recibir un bono de hasta 130 dólares. También recuerden que los servicios y las apuestas son para mayores de edad. Muchas gracias 1xbet por patrocinar este video y ahora sí, yo los dejo con el panita de la voz sexy. Así que nada, espero que les haya encantado el video. Ya se la saben, si se les ocurre otra cosa que pudiera hacer de una temporada la temporada perfecta, la pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Nuevamente, momento spam, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y activar la campanita y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.